Saludos compañeros, bienvenidos a un nuevo tutorial en la huella guitar, una de las técnicas más habituales con nuestra puerla del double picking o lo que es lo mismo, duplicar, tocar por dos veces la misma nota, algo que encontramos ya desde el rock and roll clásico pero que también podemos encontrar en los solos más virtuosos de metal. No sólo eso sino que habitualmente cuando tocamos a gran velocidad nuestras líneas de pentatónica necesitamos tener ese control de la púa tocando dos veces la misma cuerda, algo fundamental si quieres acercarte pues al sonido de velocistas como Bonamassa, Eric Johnson o el mismo Sack Wilde. En este vídeo vamos a intentar acercarnos a esas velocidades pentatónicas de dos notas por cuerda a través de tres ejercicios que van desde iniciación avanzado y que no son más que arpegios que como digo pondrán a prueba nuestra púa. Vamos a ello. Vamos a empezar en este ejercicio arpegiando tres power chords. Voy a tomar como ejemplo mi 5, re 5 y la 5. Si tocamos dos veces en cada cuerda voy a hacerlo por ejemplo ese patrón vamos a ir cada vez metiéndole un poquito más de velocidad y nos va a recordar mucho a lo que hacemos en una escala pentatónica cuando punteamos a gran velocidad también, ¿no? Ese sonido en el que tocamos habitualmente dos notas por cuerda. De esta manera vamos a practicar pero haciendo sonar en este caso lo que serían power chords, ¿no? Podemos hacer una variación ahí al final para que no sea tan aburrido. Para que esto no salga fluido es muy importante que nuestra mano no esté anclada en solo una cuerda, ¿no? Que tengamos esa movilidad para ir bajando, ¿no? Algo fundamental, ¿no? Así que nuestra mano hay que colocarla de tal manera que nos vaya a permitir que tengamos ese margen de movimiento y que no esté como digo solo metida en una cuerda ya que nos va a costar mucho si nuestra mano no llega bien a esa cuerda por ejemplo más al extremo, ¿no? Es muy importante. Evidentemente esto va a requerir de práctica pero lo podemos hacer muy lentito. Cambiamos al de re. Se pueden hacer un montón de variaciones, ¿no? Yo he escogido esta que es una buena manera de jugar abajo y arriba con ese movimiento que tanto nos vamos a encontrar las pentatónicas luego, ¿no? Ya hemos visto que un simple powercore de quinta nos puede ayudar a poner nuestra buena forma en esta técnica. Vamos a utilizar ahora acordes mayores y menores, algo que desde luego le va a dar mucha más melodía. En este segundo ejercicio vamos a utilizar los acordes de mi menor, re mayor y do mayor. Nos vamos a ir a cuarta, tercera y segunda cuerda haciendo esta combinación. Así te das cuenta, lo que estamos haciendo es empezamos con esa misma forma, levantamos los dedos, si lo quieres hacer con la cejilla, y jugamos con segunda y tercera cuerda en esos trastes 9, 8, 7, 7, ¿no? Ahora lo que vamos a tener que buscar aquí, evidentemente, es, aparte de un pequeño salto de cuerda ahí desde la cuarta a la segunda cuerda, también que nos suene lo más limpio posible, ¿no? Levantando los dedos, muteando, algo que le va a dar también fuerza, para que no se nos vayan juntando esos sonidos, ¿no? Si no, que las notas sean inteligibles, ¿no? Hazlo lo más despacio que puedas al principio hasta que le pilles. Le vamos a seguir subiendo después con la forma de re mayor, como decíamos, ¿no? Ahora podemos hacer todo con cejilla, ya que todo nos queda en el mismo traste, ¿no? Y lo mismo en el acorde mayor después. Ya va a tener la misma forma, ¿no? Si vamos haciendo esto con continuidad, vamos a seguir cogiendo control en esos dos toques por cuerda, ¿no? Tan habituales, pues como decimos en las pentatónicas, ¿no? Si has llegado aquí y busca de más, vamos a ver un arpegio, que es algo más exigente, que va a utilizar un patrón en el que hay que controlar muy bien la púa para mantener esos dos toques por cuerda. Este tercer ejercicio va a ser más complejo, ya que vamos a hacer este patrón, donde nos vamos moviendo de manera, por decirlo de alguna manera, ascendiendo, pero volviendo siempre a la cuerda anterior, a la nota anterior, ¿no? En este caso, para ya desde la primera hacer todo el arpegio hacia detrás. Ya estamos haciendo lo que sería un sol mayor. Ahora ya vamos a tener que poner alguna cejilla ahí también. Y ayudarnos del muteo, lo mismo, un tono atrás. Algo que va a quedar, desde luego, genial con ese doble toque que estamos viendo en este vídeo, ¿no? Es decir... Vamos a ver que, como digo, trabajar mucho ahí en la púa para poder hacer ese movimiento que hoy viene, abajo arriba. Pues hasta aquí el vídeo. Sí, amigos, donde poníamos énfasis en esta técnica que no solo nos puede ayudar para doblar cada nota que tocamos en arreglos, melodías solos, etcétera, sino, como hemos visto también, utilizarlo, por supuesto, para esos típicos patrones a gran velocidad de escala pentatónica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.